Con cada movimiento corporal, pensamiento o palabra que decimos alteramos la realidad de una u otra forma, es importante dominar esto para tener más control sobre nuestras vidas. Con cada movimiento corporal, pensamiento o palabra que decimos alteramos la realidad de una u otra forma, es importante dominar esto para tener más control sobre nuestras vidas. Con cada movimiento corporal, pensamiento o palabra que decimos alteramos la realidad de una u otra forma Es importante dominar esto para tener más control sobre nuestras vidas Con cada movimiento corporal, pensamiento o palabra que decimos alteramos la realidad de una u otra forma Es importante dominar esto para tener más control sobre nuestras vidas Con cada movimiento corporal, pensamiento o palabra que decimos alteramos la realidad de una u otra forma Es importante dominar esto para tener más control sobre nuestras vidas Con cada movimiento corporal, pensamiento o palabra que decimos alteramos la realidad de una u otra forma Es importante dominar esto para tener más control sobre nuestras vidas